Muchos saludos a todos y a todas, en especial a nuestro equipo de ensueño del 95. Esta ocasión yo creo que es algo más que el reconocimiento a un momento espectacularmente glorioso en el delbol puertorriqueño. Porque en un país que por distintas razones no ha logrado reivindicaciones de su nacionalidad en otros campos, cuando logramos esta especialísima reunión de talentos y de voluntades que fue el equipo del 95, de alguna manera vemos materializada la posibilidad de conjugar lo mejor de la puertorriqueñidad. Cada vez que un puertorriqueño se destaca en algún campo, se convierte de una manera única en esa representación de todas nuestras aspiraciones, como país. Y eso es lo que representan ustedes para el pueblo de Puerto Rico y por eso es que este homenaje tiene un valor especialísimo. Así que a todos ustedes mi agradecimiento por representar un enorme orgullo para nuestro país como independentista. No puedo dejar de señalar lo que me parece una gran alegoría. Qué bien quedan las cosas en Puerto Rico cuando en el norte se ponen difíciles. Esta reunión no hubiera sido posible si no se cancela la liga allá, lo que representa que cuando allá las cosas no marchan, se abre el campo para que florezca lo mejor de nuestra puertorriqueñidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.